Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022, no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura, ¿no? Ese es el párrafo que me gustaría que analicemos juntos. ¿Qué dijo el 6 de diciembre del 2022? Fue el día de la condena. Fue el día de la condena, o sea, fue el video. Cuando dijo, palabras más, palabras menos, mi nombre no va a estar en ningún lugar del cuarto oscuro, ¿no? Uno, lo primero, pensamiento lineal. Claro, el 6 de diciembre habló el video. ¿Y qué habló el resto de las 22 horas del día? El día tiene muchas más horas. Yo estoy casi seguro que Cristina no pasó ese día en silencio, ¿eh? ¿Con quién almorzó? Con quién almorzó, hay otras preguntas que hay que hacer. ¿Qué le dijo a Parrilli? ¿Lo insultó o no le insultó? Vamos con una segunda oración de ese mismo párrafo. Por favor, ok, a ver. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. Doble negativo, pa. ¿Se anulan? No, ninguna. Eso se parece mucho a una candidatura.